Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. 19.9 y damos inicio a una edición más en la 92.5 en Bonita FM para darle inicio a esta nueva edición de Voz Deportiva ya siendo jueves 5 de enero, 5 días de este año 2023. Aprovecho de desearles un feliz año a los auditores. Mi primer programa del 2023, así que un muy feliz año también ¿Para qué me acompaña, Julio Riquelme? ¿Cómo estás, querido compañero? Bien, me va bien. Saludos para todos los amigos de Voz Deportiva. Es cierto, el primer programa del año y esperemos que no sea el último para nosotros. Aún no nos han dicho de renovaciones de contrato porque las grúas se mueven por aquí y por allá. Aún no hemos firmado contrato 2023. Pero bueno, es de esperar que en la comida, en la cena, ahí podamos. Cada uno en los puestos donde nos vamos a sentar una carpetita con las nuevas cláusulas y todo. Exactamente. Todo lo que va a llegar a firmar un contrato, ¿eh? Exactamente. Ojalá me sienta en el puesto donde hay un contrato y no un sobre azul. Así que sería importante eso. Y, claro, primer partido del año que va también a abrir O'Hins. O'Hins va a abrir el campeonato. Va a ser el equipo que hará la primera fecha, el día viernes 20 de enero del 2023, visitando a Magallanes. Mira, recién ascendido. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo partido. Va a tener harto reintel. En el horario quizá un poquito, muy temprano creo yo, para este partido importantísimo que hay que mirar. A las seis de la tarde va a jugar en el Municipal de San Bernardo, Magallanes, Cono, O'Hins. Quizá pudo haber sido un poquito más tarde, no sé, ocho de la noche, claro, por ahí. Bueno, ya las 18 horas, sí. La verdad es que muy temprano para lo que, al menos el hincha de O'Higgins no falla, pero sí va a ser una cantidad de hincha, a lo mejor minoritario, a lo que está acostumbrado a llevar O'Higgins. Hubiese sido así, comparto contigo, a las ocho, ocho treinta, es un viernes. Y aparte que el tráfico para Santiago, en Santiago, es terrible. Día viernes, es complicadísimo. Y, bueno, yo no sé. Y posterior a eso, O'Higgins juega con Colo Colo el día veintinueve, domingo veintinueve, en condición de local, frente a Colo Colo a las dieciocho horas, sí, lo sigue el partido de local también, el día lunes seis de febrero, un día lunes a las nueve treinta. Y ahí, bueno, la... Lunes de nuevo, ¿ah? Lunes. O'Higgins terminó con horarios muy complicados durante todo el... Y parece que va a seguir ese año por lo mismo, ¿eh? Con días y horarios muy complicados, y parece que es la tónica de nuevo que se le viene, parece que no hay muchos amigos ahí en la gerencia de competiciones a favor de O'Higgins. Pero bueno. Bueno, O'Higgins, hablemos de gerencia de administración, como que está bien al debe en hartas cosas. Sí, es verdad. Vamos a ver qué nos va a deparar de aquí en más el torneo con los horarios, las fechas de los partidos restantes. Pero ya las primeras tres fechas ya el hincha ya las tiene agendadas. Ya tiene también listo el dial para poder escuchar los partidos, que es la noventa y dos punto cinco, bonita FM, con voz deportiva. Así que vamos a estar nosotros al pie del cañón para lo que inicia el torneo. O'Higgins de Arrancao el día 20 de enero contra Magallanes en condición de visita. Pero también los hinchas están muy atentos a lo que va a acontecer con los resfuerzos, con quienes ya fueron presentados el día de ayer, como lo es Larralde y Taller, Nicolás Taller. ¿Se pronuncia Taller finalmente? Taller, al menos él, hay un video oficial por parte de él que saluda como pronunciando el apellido y creo que eso es lo que así hay que pronunciarlo, Taller. Y falta, los hinchas igual están ahí atentos a qué nombres más pueden llegar, sobre todo en el tema de tiempo. Recordemos, ya estamos a cinco, en quince días más comienza un jugador que venga tiene que ponerse rápidamente bajo las órdenes de Pablo de Muner y ponerse del apellido al cañón en relación a lo futbolístico y lo físico. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que todavía hay tiempo. Restando tres semanas, dos semanas incluso, aún el futbolista puede, llegando de vacaciones igual el futbolista, si es joven sobre todo, puede estar a punto para el inicio de la primera fecha. Si cuando se complica es cuando los fichajes llegan, llegan el torneo en marcha, sobre todo sobre la cuarta fecha, que es cuando se cierra generalmente el libro de pase y llega el último refuerzo, ahí es cuando ya se hace más complicado porque el futbolista generalmente viene de unas vacaciones muy largas y claro, es cierto, hay futbolistas que trabajan o generalmente tienen su pauta personal, ¿no? Pero no es lo mismo estar entrenando, estando en contacto con la pelota, con el juego, viviendo el juego día a día, no es lo mismo. Así que, bueno, es de esperar que los refuerzos, los que están por caer, lleguen luego, antes del inicio del torneo. Y hasta ahora yo siento que va bien la cosa, va bien... ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que está armando Higgins para este 2023? Lo de Taller a mí me gusta, me gusta porque fíjate que estuvimos averiguando respecto del futbolista, claro, un jugador muy joven, 24 años, esta es su primera experiencia en el extranjero, estuvo jugando en otros dos equipos, solamente en Argentina, claro. Lo hizo bien, lo hizo bien, fue titular en un central izquierdo, así que yo le llevo fe a este muchacho. Así que lo del Nacho González me gustó mucho también, un gran portero. Bueno, y pese a que el partido que todos apreciamos fue el contra la serie de proyección, donde anduvo bien Higgins frente a esa categoría, no es parámetro todavía para medir fuerzas. Es de esperar que, no sé, en una semanita se pueda agendar algún partido mixtoso, a puertas cerradas con algún equipo de la primera B, o quizá mejor aún con alguno de la primera división de cara al partido frente a Magallanes. Lo mismo que es, lo mencionas tú, hay tres partidos agendados con Everton, con Unión, y el otro equipo lo tengo ahí en deuda, pero son esos equipos de primera división que van a ser en el Monasterio, con Cobresal. Sí, los tres confirmados por Pablo Hoffman son partidos en Monasterio, entonces claramente sí son parámetros ya importantes, sobre todo, por ejemplo, Everton va a enfrentarse en una copa como amistoso en Argentina y va a enfrentar a Boca Juniors, por ejemplo, que es un rival no menor y obviamente es importante tener esa cantidad de definiciones y poder ver ya, afinar los últimos detalles para llegar al 100, al inicio del campeonato. Los partidos son el día 7 de enero, ahora este sábado, frente a Everton, el día 11 de enero frente a Cobresal y el 14 frente a Unión. Al menos uno de ellos debería ser abierto a público, desconocemos hasta el minuto la información de cuál va a ser ese, pero obviamente por la información oficial del club se va a ser público cuando eso ya esté más bien estimado. Creo que por fecha difícil que sea para el día sábado, quizás el partido contra Cobresal o el mismo Unión Española puede que sea abierto a público en el Monasterio, que es muy buena esa iniciativa. Qué bueno que el club, dentro de tantas malas decisiones que ha tomado este último tiempo, lo positivo es que le esté abriendo las puertas al hincha, esté acercando al hincha con los jugadores, que eso hace mucho tiempo no se veía. Desde que se fue al Monasterio, Higgins no se veía esa cercanía. Claro, aquí lo teníamos en la gamboína, pero era totalmente distinto cuando... Y para el hincha también es importante tener al hincha cerca... Perdón, al jugador es importante tener al hincha cerca para lo que es lo anímico. Sí, absolutamente. Yo creo que conforme vayan pasando los días, las semanas de cara al inicio contra Magallanes, la gente se va a sentir mucho más cómoda, se va a ir sintiendo un poquito más con el panorama, más claro. Más aún, conociendo ya estos tres partidos que tiene Higgins de cara al inicio del torneo, este con Everton, con Cobresal y con Unión Española, ya vamos a tener más o menos claro el esquema, cómo va a enfrentar al equipo de Magallanes, cómo juega el equipo de Munera. Así que ahí ya vamos a estar con el panorama más clarito. Hoy voy a saludar a mi querido amigo, a Luchito Martínez Jr. Qué gusto escucharlos con Cami, qué agrado amigo mío, dice Luchito Martínez. Saludos, un abrazo enorme que ha estado también en estos micrófonos. Sí, sí, compañero nuestro también, así que... ¿Mañana viene? Mañana va a estar presente. Qué bueno, pa' nuestra. Bueno, yo también aprovecho... Mira. No, yo aprovecho de enviarle también un saludo a nuestra madrina, una amiga personal, una muy buena amiga, Isabel Gutiérrez, que siempre está día a día con nosotros sintonizando a las 19, pero justo ahí, la 92.5, así que un saludo para Isabel. Julio, a modo personal, ¿qué jugador o en qué área de Higgins debería reforzarse? Extremo izquierdo. ¿Extremo y solo izquierda? Yo creo que sí. Faltaría uno o dos nombres más al plantel. Yo creo que la banda izquierda está floja, creo yo. Podría ser un volante por izquierda o un lateral izquierdo y un extremo izquierdo. Por ahí va la cosa, porque en estos momentos ha sido Arancibia que han estado ocupando esa plaza, pero recordar la susceptibilidad a las lesiones de Arancibia, la baja de rendimiento de Arancibia, esperemos que este sea el año, la temporada, que no devuelva camiseta si es que va a ser titular frente a Magallanes, pero aún así yo creo que necesita un relevo, un relevo y mejor aún si es un relevo de calidad, de clase, yo creo que le haría muy bien, muy bien a la competencia. Yo creo que en general a la banda izquierda le hace falta un... Mencionas a la banda izquierda tanto lateral, volante y extremo. Lo del Toño Díaz, ¿sientes que tiene que llegar alguien para hacer su reemplazo? ¿O no te gustó, no te llenó a cabalía la función del Toño Díaz en el torneo pasado? No, el Toño Díaz necesita a alguien que lo apure. Ya. Necesita a alguien que lo apure. Para mí la camiseta es del Toño. Para mí es la banda izquierda aparte con el Toño, pero está el tema de las lesiones, está el tema de las tarjetas amarillas, las expulsiones que también a veces son frecuentes en el plantel de O'Higgins y por qué no alguna nómina a la selección. Así que yo creo que debería haber una carta ahí. No sé si Carrasco continúa, así me parece que sí, ¿no? Diego Carrasco no. Diego Carrasco se fue a Coquimbo, creo que es lo que estaba confirmado. Sé que Ronald Guzmán, que es el Sub-21, sigue que sería como el reemplazante natural del Toño Díaz, que en las primeras fechas, recordemos, Mariano Soso lo usó bastante, pero posterior a eso el Toño Díaz, creo que ese golpe y esos partidos en banca le hicieron un poquito de sentido. De remesor. Claro, sí, y empezó a subir su rendimiento. Mira, O'Higgins fuera de los nombres que se conocen, que son parte del plantel, también hay jugadores que regresan de sus préstamos, como es el caso de Matías Torres, un defensor que viene de Deportes Arica, de San Marcos de Arica, Gastón Zúñiga, que viene de Santa Cruz, Matías Menese, que estaba en San Luis, recordemos que Matías Menese estuvo un semestre acá en O'Higgins, no lo hizo mal. Creo que Matías Menese es una muy buena carta. Y bueno, David Salazar, que David Salazar está posiblemente, bueno, está entrenando con el club, porque pertenece todavía, pero posiblemente regrese en condición de préstamo por un año más a Magallanes. O sea, perdón, Chicotica de Salazar está entrenando en el monasterio. Claro, está entrenando, pero... A gusto o a disgusto, porque tengo entendido que no quería volver a O'Higgins. Quería quedarse allá. Claro, quería quedarse, pero ahora, como se está oficializando, formalizando quizás su nuevo préstamo a Magallanes, ahí tendría que regresar con sus compañeros. La salida, bueno, bien conocido a Mariano Soso, lo que es Facundo Barceló, Sebastián Ovilla, Alexis Martín, Gastón Lodico, Diego Carrasco, que partió a Coquín Bonido, y Fausto Grillo, que, bueno, ayer fue recién oficializado en Ibiza, allá en España. ¿Va a jugar en Ibiza? Sí, en el club Ibiza, a Udeo Ibiza. Y Diego González, volante, que no fue renovado, y es un agente libre. Recordemos que Diego González tuvo un pasar muy, muy... Diego González Sepúlveda. Diego González... Saavedra. Saavedra, perdón. Saavedra. Saavedra. No fue renovado, claramente, porque no tuvo presentación, casi... Poquito. Poquito. Poquito participación. Lo de Udilla tampoco es un agente libre. Alexis Martín se fue a Argentino Juniors, y Gastón Lodico vuelve a su préstamo... Bueno, vuelve a su club, que Lanús. Así que vamos a ver, O'Higgins, cómo se sigue armando, si es que quizás con la llegada de Matías Mendoza, quizás ahí puede que no hagan el uso de algún extremo, creo yo. Claro, es que todo va a depender también de cómo haya parado el esquema, porque en el último partido que enfrentó, frente a la categoría de proyección, en el primer partido se jugó con 4-3-3. Sí. Y en el segundo partido jugó con 4-4-2, con dos punteros, o sea, con dos delanteros. Entonces ahí hay que ver con cuál esquema se queda, pero yo siento que aún así, más allá del esquema, siento que debe haber un refuerzo por la banda izquierda. Sí, totalmente. Aparte de que Francisco Arancidia, como bien lo mencionabas tú, no es del gusto del hincha, creo que ya agotó todas las fichas que el hincha le podía poner. Ya ni siquiera tienes argumento como para poder defenderlo. Sí. No hay, no hay. O sea, por ahora podríamos decir que es un muchacho que tiene muchas condiciones, que tiene hartas características, que per se es un jugador rápido, es un jugador hábil, pero no sé qué pasa con él. Mira, al menos por redes sociales, Francisco Arancidia todo el periodo de vacaciones se preparó todos los días constantemente con un preparador físico personal. Muy bien. Y fuera del trabajo más que físico, en velocidad, le dio fuerza a su físico. Muy bien. Entonces trabajó, y lo digo porque yo lo veía en redes sociales, le trabajó todas las áreas de su cuerpo. Muy bien. Y le generó y se nota que al menos con masa muscular sí llega y que también llega un poco más maduro físicamente, que quizá eso era lo que a él, como eso de estatura un poco baja, quizá eso también a él le da una cuota de inseguridad frente al rival. Anda a saber. Sí, pues, hay un, quizá va a necesitar otro tipo de personal trainer, alguien que le ayude con la musculatura del cerebro, ¿no? Quizá por ahí tomar mejores decisiones. Claro. Lo motivacional, lo emocional. Quizá la ansiedad. La ansiedad, claro. Por ahí, puede que por ahí, no sé. Tiene todo para triunfar Francisco Arancidia. Tiene todo, pero lamentablemente hay algo que no le está aportando a eso. Vamos a ver si cómo va a ir de aquí en más lo que es Francisco Arancidia, el plantel de O'Higgins, pero hay dos jugadores que fueron presentados el día de ayer, Martín Larralde y Nicolás Thaler. Bien lo mencionábamos, volante Martín Larralde y defensa central izquierdo, Nicolás Thaler, nombres que a priori me gustan por lo que vi de Larralde el partido frente a la proyección, el equipo de proyección de O'Higgins. ¿Usted lo vio? ¿Usted estuvo ahí? No, no estuve ahí porque por trabajo lamentablemente no. ¿Pero vi el partido? Pero vi el partido, sí. Escondida, pero lo vi. ¿Sí? Sí. Muy bien ahí con el celular. Sí, escondida, pero lo vi. Cuando pasaba el jefe así, ¡pup!, cambiaba la pantalla. Se abre el Excel. Muy bien. El viejo truco, ¿ah? Muy bien. ¿Cuánto sabes? Pero no, sí, sí, vi partes del partido y claro, tampoco es, no hay que desmerecer a los chicos, creo que los chicos también tenían una opción importante de demostrarse, de ser una opción válida para el técnico de Muner y eso también ellos trataron de hacerlo, se la jugaron, hicieron ver, no mal al equipo, pero sí O'Higgins tuvo un ingreso y un comienzo abrumador los primeros 15 minutos, después tuvo una baja de presión, soltaron un poquito el acelerador y es ahí donde los muchachos en toques rápidos, transiciones rápidas, también hicieron ver bastante mal a la defensa. ¿Qué es lo que preocupa? Pero para eso está Nicolás Thaler que llega en reemplazo de Fausto Grillo, recordemos que no fue renovado Fausto Grillo y Nicolás Thaler llega con una ambición bastante importante y una tarea no menor. El hincha está, muchos son viudos de Fausto Grillo y es muy, muy difícil la tarea que tiene que hacer Nicolás Thaler, Julio. Yo me suscribo a esa lista, yo creo que es una amplia lista de los viudos de Grillo, a mí me gustaba mucho el juego de Grillo y de hecho, es más, al comienzo de temporada yo revisé videítos, los clips, los compactos por ahí, por aquella y no lo veía muy dúctil con la pelota, pero sí era un jugador muy agarrido, eso sí lo había visto, pero Akano Higgins demostró que era bastante hábil con la pelota. No, y tenía bueno... Buen dribbling. Pues sí, tenía sus arranques ahí como volante y salía, llegaba a tres cuartos y la verdad es que andaba bastante. Hasta hizo goles. Sí, que eso es importante para un defensa. Sí. Pero Nicolás Thaler, un jugador joven, viene del fútbol argentino que es un fútbol bastante duro. Vamos a ver cómo encaja acá con el fútbol chileno, él mismo, más adelante en el próximo bloque vamos a escuchar cómo se caracteriza a él como jugador y eso es lo que es bastante importante porque sobre todo lo que es el portero, tú bien lo sabes, y los defensas son los que ordenan desde atrás y los que tienen la mejor visión, Julio. Sí, absolutamente, vamos a ver quién las va a oficiar de primer central, yo creo que Thaler va a ser el segundo central. ¿Tú crees que Diego González es el primero? Puede ser Diego González que él ya tiene más recorrido en los jeans, incluso está hasta como para segundo capitán, creo yo. Sí. Creo yo, Diego González. Si se le ordena la pajarera, la cabecita, la azotea, yo creo que podría ser un buen líder. En nombres, a ver, está el Nacho González, está Fabián Ormazábal, Diego González, Armando Nicolás Thaler y el Toño Díaz. Claro. En medio está Camilo Moya, que es el que terminó jugando, o Juan Fuentes. Juan Fuentes me parece que fue central, ¿no? Sí, también jugó, sí. También juega, bueno, juega como volante y como central, recordamos que tiene esas dos. Tenemos Teltucu, Martí Larralde, Matías Marín, Diego Fernández, que estoy hablando en nombres, ¿quién podría ser el segundo capitán? Yo creo que es Juan Fuentes y posterior a eso Diego González. Claro, puede ser. Es que yo no sé si Juan Fuentes irá a ser titular. Yo no sé si nuestro productor nos puede enviar la primera formación del equipo de Diego Higgins, que enfrentó al equipo de proyección. Sí, ahí vamos a poder ir dilucidando. Claro, porque Juan Fuentes entró en el segundo tiempo, si no me equivoco. Pero estaban los hermanos González. González González fue la dupla de Centrales. Creo que sí. Ya. Vamos a ver que nuestro productor nos envíe la... La formación. La formación. Está sacándola de la máquina de escribir, parece, ¿eh? ¿Está aquí, dijo? Se escuchó mal. Se escuchó mal. Ya, perfecto. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Es que es rápido, muy bien. Ahí está, atento. Así es. ¿Cachai? Para argumentar hay que tener el dato y el productor te mueve rápido el dato. Así que muy bien. Toma la señal. Muy bien. Claro. Ya. Entonces mira, mientras la saca de... Del lente un cuadro. Nosotros nos vamos a la pausa y al regreso vamos a tener toda esa información y las declaraciones de Martín Larralde y Nicolás Taller en Bonita FM. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas. Voz Deportiva. No hay plazos que no se cumplan ni deuda que no se paya. Y aquí tenemos la información del partido de frente a la serie de proyección de O'Higgins, que es lo que nos había quedado pendiente del bloque anterior. O'Higgins formó con Ignacio González, con Nacho González en el Pórtico, Fabián Ormazábal, Brian Torrealba, Diego González y el Toño Díaz en defensa. Tres en el medio, Valentín Larralde, Diego Fernández y Matías Marín y tres jugadores en delantera. Facundo Castro, Matías Donoso y Esteban Moreira, Julio. Ahí está entonces el equipo. En este equipo no estaba Pedro Pablo Hernández. Estaba lesionado, estaba con molestia muscular. Ya, muy bien. Pues te tiro a eso, hubieron varias modificaciones, bien lo comentaste tú. Estaba con un 4-4-2, entró Juan Fuentes, entró Moisés, luego sale Diego Fernández, vuelve a ingresar. Y ahí hubo varios movimientos que también le servían al técnico Pablo de Múner para ver a los jugadores. Pero entrando ya en detalle, porque bien decíamos que Nicolás Taller es un jugador joven, pero no obstante a eso, tuvo una lesión bastante importante en su rodilla que muchos piensan que hubo un antes y un después en su carrera, al menos en Argentina decían que hubo un antes y un después en su carrera de posterior a la lesión. Vamos a escuchar, ¿qué es lo que nos comenta Nicolás Taller en relación a cómo está posterior a esta lesión y su fútbol actual? Sí, yo lamentablemente tuve dos lesiones, de muy joven, pero bueno, ya la última fue hace tres años, ya recuperé esa confianza que se necesita, una lesión así lleva mucho tiempo, cuesta agarrar de nuevo la confianza, ser ese jugador que venía siendo, pero bueno, ya pasó mucho tiempo y ya estoy bien. Claro, pasa mucho tiempo, pero tiene 24 años y la última lesión fue hace tres años atrás, a los 21. Sí, sí, yo coincido con Taller, yo pensé que era una lesión... Más reciente. Más reciente, como mucho tiempo, un año, ya puede dejar ciertas consecuencias, pero ya a los tres años de la lesión yo creo que ya... No es por un tema de la lesión en sí, sino que son las secuelas psicológicas que a veces te va dejando una lesión, que a veces vas perdiendo confianza... Y lo otro es también que el cuerpo físico y la recuperación de un joven de 21 años, como fue hace tres años lo de la RALDE, a un jugador que se lesiona a los 31, es totalmente distinto la recuperación en sí, el cómo se va trabajando la lesión, son totalmente distintos. El jugador más joven puede y tiene todo físicamente para poder ser intervenido y tener una recuperación rápida y de buena manera. Sí, sí, yo insisto, yo creo que lo de la lesión ya no es tema para él, yo creo que... y quien no lo sea ahora tampoco, así que... No, vamos con todo nomás, Taller, le llevo harta fe. Tú me decías, yo te preguntaba por lo de la RALDE, Camila, que es bastante interesante tú que lo pudiste ver. Sí, tiene bastante movilidad, bueno, al menos la formación en la que para Pablo de Muner, un 4-3-3 le da más libertad cuando juegas con tres compañeros más en el medio, al hacer un 4-4-2. Pero lo de la RALDE, claro, apoya bastante al lateral, apoya bastante a los agueros centrales, y también metía muchos, muy buenos balones filtrados, tenía una visión bastante importante, que eso es lo que quizás hacía falta a Nogins, esos pases que te sorprenden al rival, que te descolocan, y que los únicos que saben qué es lo que vas a hacer van a ser tus compañeros. Entonces, eso es importante, así que... A mí personalmente me gustó lo de la RALDE, creo que es un jugador que con Matías Marín se van a entender muy bien, que recordemos que Matías Marín es el llamado a crear el fútbol en O'Higgins, así que vamos a ver cómo se afiatan ambos jugadores, porque creo que lo que es... Yo veo por cómo tiene jugadores O'Higgins, difícil que juegue con un 4-3-3. Lo veo difícil, porque a la RALDE no los veo como un jugador tan de corte. Por ejemplo, un Camilo Moya. Claro. No lo veo, entonces creo que ahí sí o sí va a estar Camilo Moya. Entonces sí siento que quizás por ahí la opción puede ser un 4-4-2, un 4-5-1. Ah, bueno, hay un montón de estrategias que puedes utilizar, pero por nombres creo que O'Higgins no está para jugar contra ese en el medio. Sí, es verdad. De hecho acá en esta formación no aparece Moya. No. No aparece Camilo Moya. De hecho, en la segunda etapa sale con Luis Ureta, Fabián Ormazaba, Brian Torrealba, Moisés González y Ronald Guzmán. En defensa, al medio, Valentín Larralde, Camilo Moya, Matías Marín, Matías Meneses, David Salazar y Francisco Arancibi. Eso es lo que para él en la segunda etapa. Hace uso de David Salazar, pero bien ya sabemos que al parecer no va a seguir en el club. Matías Meneses, Francisco Arancibi y David Salazar. Matías Marín seguía. Camilo Moya aparece en la segunda etapa de ese partido frente a la proyección. Entonces creo que de alguna u otra manera vamos a ver realmente cómo lo va a hacer. Creo que vamos a tener que estar muy atentos a lo que va a acontecer el día sábado frente a Everton y lo que va a hacer también contra Cobresal y Unión Española. Porque ahí ya vamos a estar viendo y poder dilucidar cómo se va a ir plasmando este O'Higgins de aquí de cara al 20 de enero frente a Magallanes en condición de visita cuando abra el torneo nacional 2023, Julio. Fíjate que aquí hay buenas opciones en la saga. Yo creo que es donde más recuerdados estamos. Con la llegada de Thaler, por cierto. Porque está Brian Torrealba, Diego González, Juan Fuentes y Nicolás Thaler. Y Moisés González. Y Moisés González. O sea, hay cinco centrales. O sea, cinco jugadores que pueden... Yo no traería otro jugador para la línea defensiva. Ahora O'Higgins. Creo que me reforzaría más adelante. Que eso es lo que O'Higgins está al debe. Sí, es verdad. Y bueno, en la zona media está Diego Fernández, Valentín Larralde, Matías Marín, Pedro Pablo Hernández que imagino que va a llegar al 100 partido frente a Magallanes y Juan Fuentes de nuevo que se repite. Camilo Moya. Camilo Moya. Y sería, yo creo que ahí hay, claro, hay opciones. Bueno, y está también Cristóbal Castillo. Cristóbal Castillo también. Sí. Entonces, y en delantera está Matías Meneses, Facundo Castro, Matías Donoso, Esteban Moreira, Matías Belmar. Matías Belmar. Desconozco si hay algún otro jugador de la Sub-21, obviamente que tiene que subir, pero por nombre... Bueno, y recordar los que llegaron del préstamo. Claro. Gastón Zúñiga. Sí, pero yo creo que sí, o sea, se necesita un hombre, un hombre de renombre. No, por supuesto, pero me refiero de que ellos siguen, vuelven de sus préstamos Gastón Zúñiga, Matías Torres, Matías Meneses y David Salazar. Que también son parte de los que... Usted ya no contó con David Salazar. No, es que, a ver, como lo dijo Marcelo Díaz, uno tiene que estar donde uno lo quiere. Calla. Y si el jugador no quiere estar acá, ¿para qué tenerlo a disgusto? Teniendo una opción profesional para él, importante que va a ser un torneo internacional, y con un equipo donde sí se le dio la oportunidad, o él se ganó el espacio, la camiseta, llámese como se le llama. Sí, pero si va a estar acá y no va a tener continuidad, o sea, también pensemos en la producción futbolística y profesional y personal de él. Él también quiere jugar y quiere tener su propio logro. Consideremos que si está entrenando David Salazar con O'Higgins, es porque tampoco hay mucha intención del cuadro carabelero. Pero es que tenemos que ver también, quizás, cómo está la negociación. O sea, puede ser eso alguna traba. Pero el jugador tampoco puede rechazarse a no presentarse a entrenar. Porque eso ya, claramente, él tiene que cumplir con su labor como trabajador. Y posterior a eso verás si es que Magallanes realmente lo quiere, o es una petición de él que quiera volver. Porque eso también es otra cosa. Claro, porque podemos pensar también que el cuadro de Magallanes, claro, ascendió a primera división, ganó Copa Chile. Son palabras mayores, tiene que reforzarse de otra forma, creo yo, ¿no? Y quizás para el equipo de Magallanes nos den los planes David Salazar, creo yo, ¿no? Puede ser, no, todas opciones son válidas. Se necesitan quizás, a lo mejor, para esas opciones internacionales se necesitan jugadores con más experiencia, con más jerarquía, más pergamino. Vaya a saber uno, ¿no? Y quizás, a lo mejor, tenga una opción en O'Higgins, que O'Higgins no tiene. Otra vez más. Una vez más. No, 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 no. Torneos internacionales, así que... Bueno, ahí está lo que va a acontecer con David Salazar, importante. A mí me gustaría que ese mismo nivel que mantuvo en Magallanes lo retome acá. Y que le ponga presión a Matías Donoso y a Moreira. ¿Pero tú crees que va a tener una opción acá en O'Higgins? Depende netamente de él, depende exclusivamente de él. Si él anda bien, va a tener opciones en Magallanes y va a tener opciones en O'Higgins. Pero si su rendimiento no es... Porque también, de nuevo, lo mismo con Arancibia. Las opciones las tiene, las condiciones están. El talento también está, pero depende de él. Nada más de él. Depende también de cómo se lleve con sus compañeros, cómo se ambiente. Con el técnico. Con el técnico, exactamente. Y el resto es... Vendrá por añadidura. Lo mismo pasa con... Con Fabián Armazábal. Recuerda que Fabián Armazábal estuvo varios pasos por varios... Por Rangers, por Curicó. No miento, por Rangers. Después estuvo en Serena. Que en Serena es muy, muy querido... Sí, pues. El Fabián Armazábal. Porque convirtió un gol en un clásico frente a Coquimbo Unido. Que después de muchos años que Serena no le ganaba a Coquimbo. Y se ingresó, él mismo ingresó a la historia del club de la Serena. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Mira, dentro de los nombres que han llegado... ¿Tú crees que David Salazar, por ejemplo... Le puede hacer la pelea a Arnaldo Castillo, al delantero? David Salazar. A priori no. Porque ese es otro nombre más que tenemos en carpeta. Entonces, creo que él también visualiza que quizás opciones, opciones... No va a ser ni la primera. La primera no va a ser. Segunda... Tampoco. Y posterior a eso vendría como David Salazar. Entonces, incluso se arriesga a ser no convocado. Porque está Marías Donoso, Esteban Moreira, Castillo, Arnaldo... Meneses, que puede ser una carta ya más viable. Arancidia y Facundo Castro, por darte un ejemplo. No van a estar todos esos nombres. Pero David Salazar no creo que sea como una opción... Como... En un 70% para algún técnico, difícil. Entonces, quizás el club también lo ve con buenos ojos la salida de... De David Salazar a Magallanes. Que es lo que más opciones y probabilidades tenga de regresar. Sí, pero... No sé, porque si al técnico le dice... Mira, hay un jugador del equipo campeón de Copa Chile que va a venir gratis. Es un delantero que va a venir gratis. Campeón de Copa Chile a jugar por tu equipo. O sea, sí, bueno... Veamos, veamos cómo va, ¿no? Sí, pero... Bueno... Sí, yo pasándonos en eso lo que tú decís, Camilo, encuentro... Claro que lo más viable para David sería buscar su salida. Entonces, jugó Greta. ¿Y Carreño? ¿Qué pasó con Carreño? Diego Carreño está con una lesión en una de sus rodillas. Si mal no tengo la información. Claro, y está con terapia. Tendría para una semana y media, dos semanas, para poder volver ya de lleno a los entrenamientos. Por eso es lo de Luis Greta. Pero sí, Diego Carreño está con una molesta, con una pequeña lesión en una de sus rodillas. Lo que nos espera en este minuto es ir a la pausa, regresamos y seguimos viendo el presente y futuro de los Higgins de Rancagua. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol aquí en Voz Deportiva nos estamos preparando ya de lleno para lo que es el torneo, el inicio del torneo, el 20 de enero, frente a Magallanes, en el municipal de San Bernardo, San Fernández iba a decir. No, tan lejos. Bueno, San Bernardo, frente a Magallanes. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara este año con O'Higgins de Rancagua. Bueno, vamos a... Oye, antes cortito, ese partido en San Bernardo será con la bandita en el estadio sonando. Ay, qué bonito, ¿no? Sería lindo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, con la bandita sonando ahí, muy lindo. Mira, hablando de O'Higgins, obvio, vamos a escuchar la 15, por favor, querido productor. ¿Qué es lo que...? Porque, claro, mucho se habla, nosotros somos conocedores de O'Higgins, pero siempre los jugadores vienen con una idea del club. Vamos a escuchar qué es lo que conocía de O'Higgins Martí Larral. O'Higgins es un club que ya hace varios años se ganó el respeto y el reconocimiento, así que ya mismo desde la Argentina es un club que se nombra, se lo ha visto en copas internacionales, hasta lograr torneos acá en Chile. Y con respecto a la liga chilena también, yo siempre la vi con buenos ojos, una liga que por lo menos al argentino le da mucha proyección a ligas más importantes, una liga competitiva, una liga ordenada. Así que me parecía una gran oportunidad y bueno, y después conociendo el club y el nivel del predio y nada, y todas las cosas que tenemos para entrenar, me cierra que es una buena decisión. Impresiones, Julio Arquema. Sí, a ver, tranquilo, la pelota contra el piso. O sea, él dice que ha visto al club en copas internacionales y todo eso, Wikipedia da para mucho si está bien. Alguien lo datió y está bien, si está bien, si no hay problema, nada alejado de la realidad. ¿Pero? Lo que pasa es que hace mucho tiempo atrás, ese es el problema, que fue como mucho, como ya habrán pasado ¿cuántos? ¿Siete años? Del último... Sí, pues hace siete. Del último... Hace siete, sí, con Forza Amarilla. Forza Amarilla, mira, Forza Amarilla. ¡Nombre! Mira, había un equipo que se llamaba Delfín. Me vuelve a dar rabia. Un equipo que se llamaba Delfín, me acuerdo yo. Delfín de Ecuador, creo, también. Sí, que son equipos que logran como un hito en su historia clasificar a un torneo internacional. Sí, Delfín. A propósito de Ecuador y Delfín, me acordé de Delfín Quispe. Hasta el fin. Hasta el fin. Delfín, hasta el fin. Sí. Bueno, que fue arrestado, ¿ah? Sí. Está precioso. En Canadá. Está en Canadá. Está en Canadá. Delfín Quispe. No puede ser, pero bueno. Mientras no digamos no puede ser, cuando veamos a Higgins jugar, todo bien. No, yo, 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 temporada, yo creo que no es un, no es un equipo que, que a uno le dé muchas expectativas, pero es lindo eso porque todo lo que sea positivo suma. Ajá. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, no es como, es como cuando tú decís, mira, es un equipo que va a intentar ganar porque tiene un presupuesto más acotado, más recortado, y sacarle un empate 2 a 1 sufrido. O perdón, un empate 2 a 1. Ah, bueno. Muy bien eso. Pensamos bien el año. Exacto. Un triunfo 2 a 1 a Magallanes sufrido. Bien, suma. Si le ganas y a colocarlo en el Monumental 1 a 0, suma. Si pierdes, no sé, y con Católica en el Teniente 1 a 0, ya, está bien. Ya no hay muchas expectativas y por ahí vais agarrando confianza y después no te dais cuenta y te va encaramando en la parte alta. Lo distinto es cuando tu promesa es ir a por todas y inviertes y van las lucas y después ves que los resultados no llegan y empieza la decepción, ¿no? Ajá. Mira, y en relación a eso, Gastón Lodico también le dio su opinión porque conoce a Nicolás Taller. Entonces Nicolás Taller también venía con esta opinión más actualizada, muy actualizada, digamos, de Gastón Lodico. Escuchemos a Nicolás Taller que nos dice en relación a O'Higgins. Sí, a mí apenas me salió lo de O'Higgins, al primero que le hablé fue al gatito, ¿no? Que tenemos muy buena relación, estuvimos de muy chicos inferiores, debutamos juntos. Y bueno, lo que me llamó la atención es que me dijo que era un club muy ordenado, que tenían un muy buen grupo y por eso también tomé la decisión de venir, ¿no? Me gusta trabajar en lugares que estén ordenados y más de eso también que el grupo sea bueno, ¿no? Se unido, que es más importante. Y después con el tema de la copa, a ver, es más difícil entrar acá en Chile a una copa internacional que Argentina, pero bueno, todo se puede. Trabajando, entrenando duro y como te dije antes, si el grupo está unido, lo vamos a poder lograr. Más difícil en Chile clasificar una copa que en Argentina. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Sí. Pero lamentablemente vamos a tener que luchar contra esa realidad. El fútbol chileno deja mucho que desear. Y las veces que se ha clasificado, los equipos dan vergüenza a veces. Sí, es verdad. Y sobre todo hay equipos grandes que clasifican a torneos internacionales y se han comido de a siete. Sí. Sí. Oye, a propósito, una noticia de último minuto, noticia importante. Ayer perdió la U. No es novedad. No es noticia. ¿Cuál novedad? ¿Cuál importante? No es noticia. La no noticia de Julio Riquelme. Bueno, pero para. Sí, porque la noticia importante para los hinchas de la Universidad de Chile es que ya van a tener estadio. ¿Cuándo? 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 No sabemos, pero ya Clark dio, ya había voz que van a tratar de saldar esas dudas que tienen con el hincha y poder ya dejarles un estadio obviamente digno para seguir perdiendo. No, no, mentira, pero. No, mentira. No, qué sé. ¿Le gusta el bullying nada? ¿Le gusta el bullying nada? ¿Le gusta el bullying nada? Está bien, está bien, está bien. Entonces, digno para los hinchas de la U. El problema es que no hay municipio que los quiera recibir. Por esta cantidad y el historial que tienen de desmanes, lamentablemente. Al menos en esta galaxia no los quieren recibir. Vamos a ver si en Marte lo pueden recibir, ¿eh? Sí, va a ser. Pero sí, la Universidad de Chile, contextualicemos, perdió ayer en una Copa de Verano frente a Coquimbo Unido. Un Coquimbo Unido que se está reforzando, ay, 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 con muy buenos nombres. Sí, es verdad. De hecho, se mandó un tapadón Diego Sánchez, ¿eh? Sí. La semana cambiada, muy bien. Y quien le hizo el primer gol a Coquimbo fue el Tigre Galani. Exacto. La ley del ex. Jugador de la U, pero bueno. Exjugador de la U. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Así es el fútbol. Así es este deporte. Nosotros ya damos por finalizada la edición del día de hoy, Julio. Palabras al cierre. ¿Algún nombre que tires ahí como que te gustaría ver en los Higgins? Que me gustaría... Uf. Chuta. Algún puntero izquierdo que me gustaría ver. Puntero izquierdo, puntero izquierdo. Pero hay un muchacho, Coelho. Ah, ya. Coelho, no sé si ha ocupado la banda izquierda, pero sí un muchacho que se mueve bien por las puntas y que tiene gol, que viene de Curicó. Sí, Curicó. No sé cuál será la... La posición natural de él. Claro. O la situación más importante que eso es la situación contractual de él. Si estará con contrato vigente con Curicó o estará negociando, pero me gusta Coelho. No Paulo. No. Porque... El cuadro. Bueno, Paulo, también te podría gustar cómo es Crick, cómo es TV. Sí, sí. A Cecilia Bolocca también le gustaba... Ah, bueno. Pero... El dato. El dato para Andulera. El dato. Bueno, otro dato. Gerson no pasó, firmó hoy por Santa Cruz. Sí, sí. Muy bien. Así que va a andar por estas tierras para Gerson. El Chupa. O paso. Nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas en la 92.5 con todo el equipo completo de Voz Deportiva. Chao, chao, chao. Chao. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.